Hola bienvenidos a un nuevo tutorial donde enseño cosas bien bacán sin mobs ni comandos amando nada más, like y suscríbanse ahora Hola a todos, bienvenidos de Minecraft y en este video vamos a hacer un tutorial sobre Resident Evil Fork Y en este video vamos a configurar nuestro PC, o sea no nuestro PC sino los controles de Resident Evil Seguramente están acá en este video por dos opciones, uno por el link que les dejé en el video de que tecles cada número de Resident Evil O dos porque solo quieres realmente hacer más rápido o más fácil tu jugabilidad Lo primero que tenemos que hacer es, para configurar lo primero que tenemos que hacer es abrir el Septuptool que está del juego, está bajando ahí está Septuptool que lo abrimos Te saldrá este cuadro, apretamos que sí, y ahí podemos configurar, mira, si abrimos nosotros el teclado y apretamos valores por defecto Mejor dicho que es como, este, que es como, normalmente viene instalado el juego, le saldrá la configuraron así, la configuración así Por ejemplo, Enter te dice que confirmar y a correr es controlada, todas esas cosas Pero que no lo crean, todo este que está aquí, es difícil de controlar, ¿saben por qué? Porque ahí dice esto, mire, vamos a, vamos a ver acá Porque ahí dice Correr es R RIC, o sea, R derecha, esto De control este, es de acá Esto Sacar cuchillo es esto Y sacar pistola es el otro, es este ship Y como claramente podemos ver, no podemos, o sea, si queremos sacar O sea, si queremos sacar cuchillo y pistola vamos a tener que estirar nuestra mano así Y así como vemos, no puede llegar Así que, tan, 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 ni por qué nos estiramos, no llegará Así que, en este video, haremos que este teclado sea mucho más fácil de usar Aunque no lo crean, lo que tenemos que cambiar es mucho más simple Que, 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 que solo esto Lo que tenemos que hacer es Este de correr, lo ponemos espacio Cuchillo Lo ponemos en, en cuchillo le ponemos shift Y acá en arma le ponemos control Y listo, cuando hicimos esto Aprendamos en guardar O sea, en aceptar Guardar Aceptar Salir Y problema solucionado Luego cuando ponemos nuestro Resident Evil va a ser mucho más fácil jugar ¿Y por qué decimos esto? Bueno, ¿por qué decimos esto? Vamos a abrir nuestra Vamos a abrir nuestro Resident Evil Vamos a abrir nuestra Ok, aquí estamos de nuevo Como claramente vemos Recuerdan que antes decían que, 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 que esto era cuchillo Y esto era pistola Y no, y si queremos cambiar Tenemos que tirar la mano Y este, ese era correr Y para correr tenemos que hacer exactamente lo mismo Así que, ese problema es cosa del pasado Porque ahora, para avanzar Solo apretamos A ver, vamos a ver Esto es para retor-scrter Para avanzar For cama Solo apretamos Apliatez Eletoys Aquíasp sounds Esto es Para retro-scrter Esto para girar a la izquierda Esto para girar a la derecha Para llamar a先 Para de rain falta Sicítico Bueno, soy Vamos a salir Vamos a salir Buu, 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 buu Para correr Para correr Ya no necesariamente Vamos Si, tome un ataque, vamos a ir para apretar el espacio, cobramos aquí el momento Para dar un giro rápido, apretamos S y apretamos el espacio, un tubo rápido Para llamar a Ashley, para que le siga vaya, le damos acá Luego podemos dar la vuelta de nuevo, y si queremos sacar arma, ya no tendremos que tirar nuestra mano No, queremos sacar pistola, así, queremos sacar cuchillo, así, queremos disparar o acuchillar, así Y así, es siempre y ademas de hacer mas facil por teclado solucionare el error que tenian antigamente si es que no lo solucionaba en otro video y si bien esta fue el video de la semana espero que les haya gustado si les gustó porque les me gusta y si no les gustó sus climas porque tal vez el próximo video se ve mejor si les gustó hoy quien suscrimis pues no los detengo, no los detengo si es que tienen un error en el mismo profile aunque no se arriesguen en el solo tú lo diganme y yo les traeré chau chau